Hace muchos años y acá en esta feria yo también hablé, lo cité y está en sus psicografías y en sus dibujos y premoniciones de que nuestro destino como argentinos no iba a ser nunca ser un país organizado ni serio sino que Argentina samaritana recibirá al mundo ardido en llamas Argentina será el crisol de una nueva humanidad Argentina recibirá con sus campos de oro y trigo a toda la gente que vendrá de la pruna del mundo ya llegó, ya está llegando no era una profecía que no íbamos a ver los que somos contemporáneos en esta vida lo que pasa que a veces esas utopías o esos visionarios o esos profetas que se subestiman simplemente por ser nuestros que es otro gran karma argentino de no valorar a quienes tenemos cerca y lo digo cerca desde el abuelo o la abuela de la cual habla Federico que está en el fondo de la casa y muchos lo tienen bien tratado y muchos mal tratados porque pareciera que ya la edad también es un pecado y que la gente es descartable y sin embargo se pagan fortunas para hacer viajes o tours para ir a ver a los sabios o a los monjes en el Tíbet, en el Himalaya o a los chamanes en todas las tierras mayas o incas y tenemos esa disociación de que lo que está cerca de lo que es nuestro de lo cual aprendemos de lo cotidiano de nada menos ni nada más la cultura la cultura viene justamente de nuestros ancestros pareciera que no, eso no hay que seguir mirando más allá y el más allá ya está en el más acá el más allá se convirtió en esta realidad en esta alquimia en la cual todos sentimos que algo se está moviendo en el sistema y digo en el sistema desde el universo las estrellas las nuevas galaxias que se descubren y planetas a pesar de muchos prejuicios que hay al respecto porque pareciera que lo único que puede estar en movimiento son los aparatitos de los cuales ahora todo el mundo está adicto las tablets y las computadoritas y todos los 4G y todo eso entonces claro, nos hemos alejado de lo cósmico y al no observar esos fenómenos de los ciclos de la naturaleza que siempre nos han regido desde el origen y antes del origen de saber que esto era un planeta quizás hemos perdido un poco el rumbo ese rumbo en el cual ahora estamos viendo de qué se trata y cómo nos acomodamos y cómo nos colocamos en este Tao un camino como dicen los orientales y atravesarlo con una integridad holística de coherencia entre mente, cuerpo y alma es lo más complicado pareciera en este momento y lo más difícil por la alienación que hay porque estamos bombardeados de un spam tóxico que es muy difícil que uno no deje que entre en tu vida y en tu energía cotidiana y para eso se requiere tener vida interior y una vida en la cual uno también sepa cuáles son sus dioses a quien ofrenda yo quedé realmente muy también muy emocionada con tu charla Federico porque no te lo iba a preguntar sentada ya sino desde acá porque me parece que nos toca a todos los que estamos tu libro el nuevo libro que por supuesto voy a comprar porque los escritores tenemos que comprarnos los libros y aunque mucha gente no sepa a ustedes que acá hay dos privilegiados autores que somos best sellers en este país eso es un privilegio único pero a lo mejor ustedes no saben también que los escritores en general de nuestros libros ganamos el 10% de derechos de autor de lo que vale ese libro a veces hay una fantasía y el resto es para el editor y para los que lo venden entonces a veces uno tiene una fantasía increíble pero la fantasía entre estos dos escritores que hoy estamos acá es que tenemos el privilegio de vivir de nuestros libros un gran privilegio entonces tenemos a lo mejor mucha más obligación de mejorar cada libro y cada entrega con ustedes con esta energía que nos dan y que recibimos de constante y continua inspiración y desearles a muchísimos escritores de los que están acá en la feria que han venido que conozco poetas increíbles que varios años se acercaron que lo hagan igual aunque no lleguen nunca a ser editados que lo impriman que lo pasen que canten que lo transmitan que lo hacen además porque me consta pero decía que me impresionó y me llegó mucho tu manera de contar cómo escribiste tu libro porque es una gran constelación familiar yo no sé si alguna vez escuchaste hablar de constelaciones familiares ¿sí? de esta técnica bueno y yo hablo mucho inclusive ayer hablé en este programa de radio de algo que creo que es muy importante que desde acá salga un poco la idea de este encuentro en el cual hay un señor alemán justamente que se llama Bert Hellinger que tiene 90 años que estuvo en Buenos Aires hace menos de un mes hace tres semanas con su mujer Sofía que tiene 70 haciendo un seminario de tres días en el Teatro Coliseo y este señor creó una técnica porque es antropólogo filósofo médico viviendo con las tribus en África durante 20 años y empezó a ver qué pasaba con los traumas y con las familias y con todo dentro de esas tribus con las relaciones digamos también de incesto también de padres e hijos y de situaciones en las cuales para determinadas culturas algo es tabú o algo es libertad o algo se vive de distintas maneras y fue darse cuenta que el sistema de una familia lo sistémico está muy relacionado con incluir el árbol genealógico de nuestros antepasados por el lado de nuestra madre y de nuestro padre hasta más allá de nuestros tatarabuelos es decir nosotros todos somos la mitad exacta de nuestra madre y de nuestro padre y de sus padres sus abuelos sus bisabuelos sus tatarabuelos por ambas partes y que a partir de esa historia y de todo lo que les pasó a ellos que no se pudo decir que no se pudo contar ¿por qué? porque en toda familia siempre hay un loco siempre hay un suicida siempre hay un homosexual siempre hay un asesino serial siempre hay una persona esquizofrénica pero se lo excluye del sistema familiar porque hay que taparlo y meterlo en el rompero si eso no se integra en las generaciones que siguen se vuelve a repetir y vuelve a nacer otra persona que ocupa el lugar de esa tía abuela que quizás fue una qué sé yo una persona que no sé para la época era una mojigata o una monja porque no tuvo relaciones porque no se casó porque era la solterona pero a su vez se enfermó y todos lo veían mal y eso entonces se repite en otra generación y el que era un ladrón como nadie lo quería en la familia entonces después nace otro ladrón en la familia que trae otros problemas y así como una bola de nieve hasta que uno hace esta técnica que se llama constelaciones constelar y traer en la memoria familiar en el alma familiar a esa persona o a esas personas del sistema que han sufrido muchísimo cuando haces la constelación cuando la haces se corta en el ADN eso y no se repite más es decir cuando vos incluís a todos los que quedaron excluidos y además en el libro de Federico bueno yo diría es un picnic para Helicard porque es una constelación familiar increíble ya con la historia de vos con tu papá ya ahí imagínense lo que habrá pasado entre el papá de Federico y el abuelo del libro y lo que le habrá pasado al abuelo con el bisabuelo y todo viene de allá atrás entonces cuando uno empieza haciendo esta técnica porque se anima porque ahí se te quemaron los papeles de algo no te sirve más perdón sin ofender a nadie no es que no te sirva más un psicólogo ni te sirva más ir qué sé yo a la tarotista numerólogo ni ludovica con las predicciones no te sirve nada es porque realmente hay algo que se sigue repitiendo y sigue apareciendo son como aliens que uno tiene todo el tiempo y hasta que no los ordenás en el sistema familiar los incluís se sigue repitiendo todo a través de muchísimas generaciones y ni hablar todos nosotros argentinos que somos hijos nietos de inmigrantes y de gente que ha dejado atrás vidas y han dejado con un dolor increíble por guerras por separaciones porque también venían a hacerse en América sin saber qué nos esperaba acá dejando grandes amores dejando grandes a lo mejor matrimonios dobles vidas es decir nosotros los que estamos acá somos la consecuencia de esa y en el mundo lo digo no en el planeta tierra pero vamos a hablar un poco más de la Argentina de lo que pasa con nosotros es decir no vamos nunca a las fuentes a las raíces al origen de la historia porque duele mucho porque lastima porque la ocultan porque porque nos han ocultado pero no por maldad no porque sino porque eso es la historia de la humanidad no saber la verdad y comparto lo que decís de los historiadores es decir desde el momento que uno no sabe la verdad de su propia vida es muy difícil que pueda tener una vida sana e íntegra porque estamos disociados porque hay algo que nos falta para completarnos porque hay siempre alguna secuencia que es como una película que hay que editar y que no está pero si está a través de esta técnica donde realmente uno puede sanar no solamente la propia vida sino la de toda la familia aunque no sepan que vos estás constelando o haciendo esta búsqueda yo he sido parte de 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 esta enseñanza si quieren llamarlo porque me interesa como búsqueda personal y por problemas muy serios que tuve con mi familia y he ido a constelar hace ya siete años que lo hago hice la formación del primer año pero me parece el instrumento más práctico y más directo y más revelador que conozco desde que nací o que por lo menos puedo transmitirles a ustedes entonces es muy importante ordenar eso y si es a través de la literatura y a través del arte eso contagia eso es una luz que se expande tu libro seguramente va a sanar además de fascinar como escritor que sos a mucha gente porque lo que contaste es una constelación familiar y yo hablo mucho de esto en este momento en la Argentina porque creo que la raíz de nuestros males es porque la familia está totalmente destruida creo que para empezar a hablar de qué está pasando qué va a pasar en el país qué se viene qué no se viene quién gana quién no gana me parece que el vínculo del orden que los chinos en el I Ching hablan en el famoso libro de los cambios en esos que yo hago las predicciones y ustedes bien lo saben hace más de 30 años basadas en el I Ching tiene que ver con esas 64 posibilidades humanas no hay más que son cíclicas que van desde el hexagrama 1 la creación hasta el 64 después de la consumación antes de la consumación en el 64 y que tiene que ver con todo lo que vamos atravesando en la vida pero el hexagrama 37 que es el clan la familia habla de los lugares que ocupan en China inamovibles para que funcione una sociedad el papá es papá la mamá es mamá el hijo mayor es hijo mayor el hijo o la hija del medio es la del medio el hijo menor es el hijo menor y si esos roles se revierten si por ejemplo el papá la mamá la mamá enviuda el joven y entonces el hijo mayor ocupa el lugar del papá toda esa familia ya se trastoca completamente en su rumbo en su destino en su manera de fluir para que las cosas sigan funcionando en los lugares que deben funcionar y me parece que si nosotros hacemos una meditación o miramos hacia dentro cada uno hoy sobre qué lugar ocupamos en nuestras familias quizás vamos a encontrar algo que nos haga un click y por qué hemos llegado a eso por qué nos pasó esto de a lo mejor no estar ocupando un lugar que tiene que ver con ese orden que lo habla desde el Tao el I Ching Bert Hellinger y todo lo que es la funcionalidad de un sistema con el ejemplo con la ejemplaridad con la dignidad dijiste con con esa fuertísima parte donde contás lo de la rata yo estuve en China casi me muero en China cuando me fui a los 30 años sola viajé por todo China en tren con 20 grados bajo cero no hablaba chino fue un viaje iniciático y había lugares donde solo se comía rata víbora por supuesto no lo no comí era un espíritu era era solo comía la calle frutas banana mandarina porque me daba mucho asco tener que poder comer rata o víbora o seso de mono como comer pero es cierto que es cultural el tema es cultural entonces cuando uno se enfrenta con estas realidades también hace bien porque uno se vacía nosotros estamos llenos de cosas que no necesitamos llenos ni hablar de pensamientos o de ideas o de deseos pero también hay un spam y hay una basura tóxica que hace que uno quiera tener y consumir y si no tenés al lado todas las cositas y el control remoto ¿qué pasaba antes cuando no había control remoto? veíamos televisión igual y había que poner cuatro canales y levantarse de la mesa y ir a poner el canal claro y ahora ahora la inercia del control remoto la inercia porque la verdad que todo lo que te facilita tanto te está impidiendo otras cosas te está impidiendo desde elegir qué programa de verdad vale la pena ver ah no porque me quedé con el SAP y acá y entonces era mejor ver esto que lo otro pero no llegaste al otro porque hay 50.000 posibilidades más ahora y todo lo que te aparentemente nos está facilitando la tecnología nos está atrofiando la creatividad las ganas el eros lo que sale de verdad desde desde las energías que tienen que ver con ser co-creadores de todo esto co-creadores de la belleza de estar en este lugar que es San Lorenzo por ejemplo donde ustedes también son arquitectos y diseñadores de este lugar porque para tener esa rambla que va por el río en tres niveles y esos bancos donde realmente uno dice que que buen Feng Shui tiene esta ciudad Feng Shui que buena que buena energía han hecho para que el que vive acá o el que visita acá se inspire con el lugar y no lo tengas de espaldas como estamos en Buenos Aires que es la ciudad hecha a espaldas del río entonces por eso la gente está tan loca y tan mal porque no tiene la posibilidad de poder recrearse o esparcirse su trabajo yendo hasta la casa o volviendo o caminando en bicicleta porque te matan en la costanera llegar viva a Neoparque es un milagro en taxi o en lo que sea todo es en contra entonces cuando uno llega a los lugares que te ponen a favor de algo claro te relajas es otra cosa y eso ustedes tienen que darse cuenta que ayuda muchísimo a la vibración magnética que se emite somos emisores y receptores de una energía que tiene que ver con el lugar donde vivimos el lugar donde vos creas tu energía de trabajo donde estás con tus amigos donde estás con la gente para filosofar donde tenés otro tipo de inspiración y que en general pasa muchísimo que uno no valora donde vive y quiere estar en el shopping de Rosario y es así lo más cronigida sobre lo micro pero que estaba hablando por ejemplo dentro del contexto de la Argentina es decir el sistema político que nos gobierna que tiene el poder incide sobre nosotros no estamos libres los medios de comunicación también si bueno pero de eso vamos a hablar hasta que punto es el huevo la gallina y uno puede también dejar que te influencie todo eso o también crear tu microclima de poder también refundarte en un país donde lamentablemente se centralizó todo en el puerto de Buenos Aires y no por la belleza del puerto sino porque era el lugar también para afanar en el pasado en el presente y en el futuro y que por ahí salga y entre todo y cuando hubo una idea de poner la capital en Viedma Alfonsín la tuvo para justamente llevarlo a otro lugar de la Argentina porque la Argentina tiene muchos puntos neurálgicos que son chacras nosotros también tenemos chacras dentro del territorio por eso Córdoba donde afortunadamente vivimos con Claudio y es ahí en Nono en el centro pero es como el Cusco pero ¿por qué lo digo como el Cusco? porque es el centro del país donde también por ahí fue paso de pulas al Alto Perú donde fueron las rutas jesuitas donde de alguna manera la energía que hay en las piedras y hay una son sierras del segundo plegamento caledónico tienen un cuarto una mica y una matista que también te acelera los procesos energéticos que tenés ahí la gente o se vuelve totalmente loca donde vivo o cuerda de remate ahí aceleran procesos no es la gente cree que qué lindo me dicen donde vivís en Traslasierra que es esta belleza de paisaje donde se ven los nonos este río es ahí donde donde vivimos claro que es es fuertísimo pero es fuerte no todo el mundo se lo banca a los 365 días del año ¿por qué? porque la gente quiere alienarse quiere llenarse de cosas y no sentir y tapar el corazón y tapar toda la parte afectiva y lo que va sintiendo porque eso es lo que quieren en el mundo convertirnos en eso ¿no? no es acá solo nosotros somos punta de lanza de todo por suerte entonces la Argentina lo bueno que aún tenemos es esta dimensión de tierra y de territorios y de lugares para no estar todos en el mismo lugar asinados bajando la calidad de vida como condición humana entonces a veces una se pregunta ¿por qué si hay tanta gente viendo en Capital Federal en malas condiciones pero pésimas digo de calidad de vida de que ya la gente no tiene superpoblación la energía no funciona te cobran cada vez más caro la luz el gas todo no se esparce por el resto del país ¿qué nos pasa a nosotros? ¿cuál es el miedo? ¿quién tiene que dar el primer paso? ¿la vocación? ¿la pasión? o lo que te dicen donde tenés que ir a vivir para mantenerte ahí esclavo de eso entonces este año de la cabra que es un año en el cual sí la cabra tiene de bueno que es el signo de los grandes maestros y pensadores como lo es Krishnamurti Ojo también en nuestro país Pérez Esquivel donde hay gente que también tiene un sentido humanista y que pone en la balanza como estamos poniendo inevitablemente en la balanza en el corazón lo que estamos viendo de todo lo que está pasando en Europa de estas oleadas de lo que está padeciendo toda la cantidad de gente que después de la Segunda Guerra Mundial nunca pasó una cosa de estas características en un mundo que no tendría que pasar si estuviéramos tan bien como humanidad y nos estuviéramos privilegiando determinados sectores y valores entonces digo algo está muy mal pero no acá solamente para deprimirnos es decir nosotros somos los peores siempre en la Argentina no nosotros tenemos todavía la posibilidad de transmutar de transformarnos de reinventarnos de reformular y en un año electoral o sea que estamos a punto caramelo de un gran cambio o de seguir como un rebaño sin la oveja madrina sin la cabra madrina que toca esa campana que solo la escuchan quienes salen de la alienación y claro que es difícil yo entiendo lo que vos decís pero si vos te vas a meditar diez minutos por día ahí al Paraná antes después de tu trabajo y todo y tratás de olvidarte todo lo que te pasa y todos lo hiciéramos a lo mejor dejan pasan y entran otras energías que no son las que nosotros queremos y decimos que no tienen escapatoria o salida es decir el sistema que somos todos somos un tejido requiere que estemos todos en sintonía y está todo disonante quizás entonces vos agarrás el diario vos prendés la tele y yo escucho lo mismo yo estoy bombardeada entonces yo cambio canal o apago la tele porque no me están diciendo nada nuevo en estos últimos nueve meses nadie digo de los políticos que se están postulando nada nuevo nada que me que me inspire que me dé un tic tac en el corazón eso no quiere decir que uno diga pero entonces ¿qué se hace? no sé qué se hace vamos a ver pero digo tampoco quedarnos en que esto es así es así porque lo hemos permitido todo el sistema todo estamos en democracia entonces ahora no hay que echar culpa que antes eran gobiernos militares esto es culpa o no culpa de todos si nosotros seguimos viendo afuera los problemas no nos hacemos cargo de lo que nos pasa a nosotros gracias